¡Bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Ebas Camacho y gracias por entrar a este video y verlo así. Disfrútalo, siéntate, ponte cómodo la botanita, ya sabes, a gusto, así que... ¡Empecemos! Hoy vamos a hablar de algo que no todos tenemos el privilegio de vivirlo, de sentirlo sin carne propia. Con privilegio me refiero a que no tenemos para el taxi o para el Uber, pero puro camión. Así que hoy les voy a hablar de tipos de personas adentro de un camión, microbus, pecera, camioncito, no sé cómo le... Como quieran decirle, así, así merengues, así. La persona número uno en esta lista es la persona cantante. Cantante, músico, cantante, artista, no sé, es de todas las profesiones. Yo sé que alguna vez lo has visto. En ocasiones, la verdad, tengo que ser sincero, sí son, o sea, son buenos, o sea, sí, sí hacen bien su trabajo. Pero hay otras ocasiones en las que, oye, mijo, tararea a la mejor, carnal, ándale. La siguiente persona es la vendedora, o sea, ni Abón, ni Coppel, ni Electra, ni el Veter Huere o Huere Hueter Hueter Garatu... Ni uno de esos tiene mejor vendedor que el que se sube al camión. Tiene todo, todo lo que se traiga a la mente, esa persona lo vende. ¿De dónde lo saca? No sé. Es mago, es dios No sé, pero lo tiene Buenas tardes señoras Señores, señoritas, señoritos Príncipes, princesas, principones Principitas, les vengo ofreciendo Esta pomadrero, brilla El futuro puede ver con esto También tenemos esta pomadita Para los granitos, para el trasero, para la colita También para blanquear Los dientes, te la pones aquí Y si eres negro, pues te la pones blanquito También te venimos ofreciendo esta cajita La verdad no sé para qué sea Yo creo que también puedes guardar cosas Ocultas, no lo sé Puedes guardar una notita Para copiar en el examen Este vaso, este vaso lo tenemos Porque ahí puedes guardar Para ir al cine, mira pues Ahí echas cosas, al cine Te lo tomas, no sé, no sé qué puedes hacer También tenemos este aparato que la neta yo no sé Ni para qué sirve, pero pues no sé, puedes ponerlo Para tu teléfono, para golpear Ni el chapulín colorado tiene este chipote chillón Porque este si te hace chillar Porque si está fuerte, es de madre Esta siguiente persona En lo personal a mí me da risa Y me molesta, o sea Se juntan esas dos cosas, se fusionan Porque esta persona Cree, cree Que porque ella no escucha La persona con la que está hablando Tampoco escucha Entonces Ya más o menos se entiende Bueno ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Dónde andas o qué? Órale pues Oye, si me escuchas Es que la neta Casi no me agarra señal Y la neta Casi no oigo Pero todo bien Nomás quería saber si Si ya compraste la pomada Porque Quiero una pomadita Y ya sabes pa' qué, ¿no? A esta siguiente persona La denominé El aprovechado Porque aprovecha Absolutamente Cualquier movimiento Del camión Para Arrimarle al camarón La siguiente persona Es Aquella que usa el camión Para dormir Le pongo así Que no La siguiente persona Es La que Huele Mal O sea Hay Hay olores A olores O sea Algunos que dicen Bueno Se soporta Estos 10 minutos 20, 30 No sé cuánto Viajes en el camión Pero hay otras En las que de plano Este más que ser Una persona Es Un grupo de personas Que siempre Hay en un camión Y son Ese bultito de amigos Que se va hasta el final Y está Risa Y risa Y risa Por cualquier cosa Se ríe Esa siguiente persona Es la que No le gusta No Nada O sea No le gusta Estar en las ventanas Del camión ¿Por qué No te gusta Ir en la ventana Del camión? Claramente Me responde La siguiente persona Que no puede faltar En esta lista Es la que Se sube al camión A pedir dinero La siguiente persona La siguiente persona Es la que se sube Y conoce Absolutamente A todos A todos Sabe Dónde vive Cuántos hijos Tiene Qué hacían prepa Qué hacían En el kinder Qué hizo ayer Qué comieron Cuando está en el baño Si se lavó las manos Todo lo sabe Las vacas ¿Todo bien hermano? Ey El nieto ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente vato Ah Estuvo buena la carne Hasta ayer hermano ¿Eh? Ah No te había visto Don Chuy ¿Cómo estás? Ese mi Lenny Juan ¿Qué transita Porque suena Esa parte del colesterol ¿Eh? Doña Marta ¿Cómo está usted? Mucho gusto Hasta aquí El videoblog de hoy Espero que te haya gustado Espero que lo compartan Que se suscriban Y Si me faltó Alguna persona En esta lista Pues Me la hacen saber ¿Verdad? Y Aprovechando Que ahorita Ando acá Con muchas pilas Les propongo algo A ver ¿Qué opinan? Les propongo que me pongan un reto Y El reto Va acá Va que El que más rife La neta Lo voy a hacer en el siguiente video Va que va Ya está pues Es un trato Así que Nos vemos En la próxima Bye